Desde los Estados Unidos Aquí me tienes otra vez Para que sigas escuchando Y meditando esta canción Con amor Oye guambrita Como dijiste Que sin mí no eres nada Aquí me tienes cantando Solo para que veas nada más Oye mi amor Escucha, escucha Yo cuando más te amaba Tú me engañaste Yo cuando más te quería Tú te fuiste con otro Todo el cariño que te di Tú me despreciaste Todo el amor que yo te di No me valoraste Todo el cariño que te di Tú me despreciaste Todo el amor que yo te di No me valoraste Con un vaso de cerveza Voy a olvidarte Solo tomando Viviré Por tu falso amor Con un vaso de cerveza Voy a olvidarte Solo tomando Viviré Por tu falso amor Sabiendo que eres ajena Sabiendo que eres ajena Yo me enamoré Sabía que yo iba a sufrir Tanto amor te di Sabiendo que eres ajena Yo me enamoré Sabía que yo iba a sufrir Tanto amor te di Desde los estudios Johnny Record Desde Nueva York Oye Frankie Lizardo Vamos a tomar Allá en Queens, Nueva York Por esa ingrata que se fue ¡Gózalo! ¡Gózalo! Echa la buena Ahora andas Maquillada y perfumada Echa la buena Ahora andas Con tu nuevo amor Echa la buena Ahora estás Maquillada y perfumada Echa la buena Ahora andas Con tu nuevo amor Tal vez tú pensaste Mujer Que yo iba a sufrir Tal vez tú pensaste Guambrita Que yo voy a rogarte Tal vez tú pensaste Mujer Que yo voy a sufrir Tal vez tú pensaste Guambrita Que yo voy a rogarte Oye mi amor Oye mi amor Con cariño Con cariño Yo soy Johnny Que yo voy a rogarte Que yo voy a rogarte ¡Gracias!